Jóvenes estudiantes de la Escuela de Barrio Alemania de Palmar Norte estrenan uniformes deportivos. Con bailes y mucha diversión, los estudiantes de este centro educativo celebraron su nueva vestimenta para seguir participando en las eliminatorias. Como la escuela dio su esfuerzo, nosotros también para dar todo en el campo y ser campeones. Uno está orgulloso por su esfuerzo y también de la escuela, así que si ganamos, ganamos todos y con un uniforme nuevo. Me siento muy orgullosa porque los profesores se preocupan por nosotros, la escuela ha hecho un gran sacrificio para darnos una mejor educación. Esta nueva indumentaria será de gran apoyo para que todos estos niños sigan practicando el deporte y representando a esta institución educativa en el Cantón de Osa. Estamos llevando a cabo la presentación de los nuevos dos uniformes de nuestra escuela para lo que es la competencia de Fútbol 7 y Fútbol Sala. Cabe recalcar que estos uniformes se compraron con las actividades que se realizaron en todo el mes y aparte de eso con el aporte de la Junta de Educación, los mismos niños con las compras que realizaron y aparte de eso con el esfuerzo de todo el personal docente administrativo de nuestra escuela. Para el director de este centro educativo, esta oportunidad de tener nuevos uniformes es de gran importancia. Siempre nos ha gustado y nos ha caracterizado por querer dar lo mejor, no solo en la parte académica, sino en la parte futbolística, en la formación de los estudiantes, que es muy importante toda esta parte y en esto hemos querido tratar de hacer lo mejor también para que los estudiantes de aquí, la Escuela Barrio Alemania, se sientan tranquilos y felices de estar en esta institución. Con bonitos y llamativos uniformes, la Escuela Barrio Alemania en Osa espera ser protagonista en las diversas competencias donde participen.